Pero yo siento que es una de las cumbias que se merece bailar al ritmo y al sabor de las cumbias huepas. Caricia. Vamos a bailar y si tocamos huepa, que sean las ardihuepas de sonido caricia. Vamos a bailar este tema que hemos bautizado como la cumbia de la japonesita. Hoy con su creador, hoy mismo, que se encuentra aquí en este maravilloso baile, mi compadre Juan Carlos TNT y la organización Huepa Kids. Vamos a bailar y disfrutamos la cumbia de la japonesita. Vamos a bailar, que chulada de rola se llama la cumbia de la japonesita. Caricia. Un ardihuepa de sonido caricia. Vamos a bailar la cumbia de la japonesita. Chévere, que 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 chévere. Dulces y cigarros en pollito. Dulces y cigarros en sonrisas. Michelada zombie. Michelada justly. El famoso Charlie. Cumbia. ¡Cumbia! Cumbia. 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 ¡Venga la guitarra! ¡Risa, braza! Vamos a bailar Juan Carlos TNT Vamos a bailar que se arrasura Cumbia de la japonesita Arle bonito Vamos a bailar Reyes de la Gira Organización web aquí Juan Carlos TNT DJ John TNT, mi compadre DJ Gus Giovanni y el famoso Pagüe y el famoso Itán Para el Pequi mi nena ya Para Ayane mi chica maravilla La pequeña Sani, Toxicaliz Y hermosa Dulce La chiquita Ana y el chamaco Tóxico Para el Sánchez mini Toxicaliz Y hermosa Arlet Siempre invitados a más igualados Siempre de corazón Chévere, 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 chévere Caricero de corazón El tema se llama la cumbia de la japonesa Para Andrés Lourdes, Daniel y Juliana César Esli Siempre contigo Hoy César Esli Sí señor César Esli Y niña Luz María Caricera de corazón Y siempre con su padrino Bien, bien, bien Caricero Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Ya llegó el famoso Totopo Ya no se acompaña a mi canal el Totopo Y todos los amantes forever La pesta de hueco chico Punquetitas, moicanitas y moicanos de Cholula Flores, las niñas, samurai Contigo ardilla, pandillona de corazón Vamos a dar re bonito Ya venimos a reportar Todos los primos locos desde San Andresito San Andresito Calpan El famoso Edgar Todos los que faltaron cariceros de corazón Caricero de corazón Vamos a bailar Chévere, 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 chévere La famosa con mi manía llegó mi canal el Meni Para Cris Todos los imperiales del sabor el famoso huerto El famoso Chicle Rolas y el famoso Puchi Eddie Luqui Vende sonideras cariceros de corazón Caricero de corazón Vamos a bailar Sa, 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 sa La pequeña Teresito y mi pequeña Jenny Siempre su fiel seguidora Siempre fiel Alonso Mi canal Sonido Caricia Tres cumbiazos de corazón Todo el estatético de Sonido El Poblano Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Dale bonito, qué bonita cumbia La cumbia de la japonesita Vamos a bailar Caricia Qué bonito suena la japonesa, eh La cumbia de la japonesita Caricia Qué chulada de rola Vamos a bailar mi compadre Juan Carlos TNT Pa'l famoso cuero Buscando corazones Abrazos Los pochos de Zacateco Que buenas cumbias cariceros de corazón Pa'l famoso quindy De ganar el Richard y el Morrito Siempre contigo mi caricia Chicos de la reforma Banda de Nuevo León Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Ya llegó mi compadre Aldo Dale bonito, qué sabor, eh Ya se abrió la rueda Sabroso Sabroso Organización Huepaquis Las chuladas de Juan Carlos TNT Y Caricia Al ritmo y al compadre Fantástico sonido Caricia Es otra cosa Otra cosa Carlos TNT La organización brother Organización claseaca y algo Eh, eh, eh Vamos a bailar micheladas, jazmín Sabroso, sabroso Caricia Dale bonito, mi caricia Un saludo para toda la organización Corona Quiz Y para mi compadre Para mi compadre El pomozo Rubén Ese chante Un saludo hasta Queens Nueva York Organización Corona Quiz Nuestros patrocinadores hoy Como dice Cumbia de la japonesita Caricia Así bonito Vamos a bailar que sabrosura Caricia Papel, aluminio, papel, estraza Llegaron todos los orteños y que traza Siempre de corazón Sí señor Dice Vamos a dedicársela, sí señor Caricia A que pinche de paso Y que caricia de corazón Agoniza ya se va la cumbia Hoy Caricia de corazón Qué bonita cumbia Para el famoso porfi Ahí en las alturas el porfi Échale mi porfi Abrazo, 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 abrazo Llegó Cari a pie El sabor de mi tierra Te ve Buen maje Ya se va la cumbia Toda la gran familia Primos locos el famoso Chuy y el tommy El muy bien Para Diego David Y el famoso Alfredo Yandri Siempre contigo de corazón Agoniza ya se va Vamos a bailar Lleva la cumbia de la japonesina Que bonita cumbia Y la nueva sensación Para el mundo entero Vámonos de voladita con los dos últimos temas Si bien es sonido dinámico Y bueno, viene esta cumbia sabrosa Que de veras Cómo le dio la vuelta al mundo ¿Eh?